Juan Pablo Duarte, que vamos a conversar algunos a propósito de que mañana se conmemora el natalicio, el 207 natalicio de Juan Pablo Duarte. Muy buenos días Tony, gracias por estar con nosotros. Buenos días Aris Lady, aquí a Pablo Elenco de este programa, Roberto Neri. Yo agradecido en nombre de la universidad y en mi nombre propio de esta invitación. Roberto se va a conectar un poquito más adelante, entender esta distancia, pero va a estar brevemente con nosotros. Tony, el legado que nosotros como sociedad, como pueblo, con una historia un poquito ruda en todo el contexto de la palabra, y pues a partir de 1844 se logra la independencia gracias a un grupo de hombres valientes. Si hacemos un comparativo con la sociedad actual, ¿qué nosotros deberíamos aprender y practicar en ese sentido? Mira, yo pienso que nosotros como sociedad debemos seguir mejorando. No podemos caer en la blasfemia de decir que nos hemos deteriorado como sociedad a un nivel diferente de aquellos hombres. En aquel momento, había hombres como Duarte y los liberales y los tenitarios, y habían perversos de la política y de la sociedad, los mismos que deterraron a Duarte, los mismos que persiguieron y fusilaron a Sánchez, a María Trinidad Sánchez, a Duerge, que los mismos que acabaron con los propios principios de la República Dominicana, lo que siento es que debemos seguir mejorando. Porque aquella obra de Duarte que la soñó desde muy jovencito, que la plasmó en aquel documento del 16 de enero del 44, aquella especie de acta de nacimiento de la República Dominicana, aquellos principios que se soñaron, aquellos sueños establecidos en ese documento, yo pienso que todavía están truncos. Estamos en camino en algunos aspectos, pero hay muchos que todavía están inconclusos. ¿Sabes qué? Yo le hice esa pregunta primero, antes de entrar quizás a la actualidad, porque lo que puedo yo percibir, y seguramente muchas personas, es el hecho de que hay cierto deterioro en la juventud actual, por varios factores, como falta de inversión en la calidad educacional, igualmente los mismos rasgos culturales, como es la música urbana, también el hecho de que los padres quizás no son como antes, tradicionales, nada de eso. Entonces, en ese sentido, ¿a qué usted le atribuiría el hecho de que esos ideales de Duarte no estén tan presentes? ¿Es falta de voluntad estatal o qué? Mira, cuando yo estaba adolescente y ya jovencito en mi campo, asistía a grupos culturales. Y eso no se ve tanto. Y en esos grupos culturales, Pascua Juvenil, Club Cultural y Deportivo, que era el día a día de los campos, nosotros llevábamos un tema a debatir, y a veces uno lo ensayaba para aquel debate de ideas, de aspectos. Y en el día de hoy, la juventud, en un porcentaje altísimo, tiene ocupado todo su tiempo, el que no lo utiliza por necesidad en una actividad que tiene que hacer, inmediatamente esa actividad merma, entonces tiene un pasatiempo favorito, que es este que está acá. Las redes sociales. Entonces, las redes sociales no son malas en sí mismas, mejor dicho, no son ni buenas ni malas. Digamos, la Internet, que es aquel invento importantísimo de los años 90 que le llegó al público, tiene dos caras, un arma de doble filo. Tiene todo el conocimiento que tú quieras buscar en todas las áreas del conocimiento, pero tiene también, digamos, lo peor, la peor basura que tú pudieras encontrar si eso es lo que tú vas a buscar. Es una labor de nosotros, los padres, los educadores, de alguna manera ir perfilando, que es lo mejor que pueden encontrar, porque no es estar en contra de esto, es unirse a ellos de alguna manera y ver cómo le sacan lo mejor que lo tienen a esto. Realmente se han perdido algunos valores, fruto de ese, digamos, de ese desvío de la juventud dominicana, y tú has dicho algo importante, la música ha creado unos estereotipos difíciles que conectan mucho más. Hoy día hay que llevar una cantidad de merengueros para que vaya la gente, y uno de esa música urbana, alguna pervertida, eso es, con malas palabras y escenas impublicables en los videos, ese solo llena todo un escenario. Entonces, esa inversión de valores pienso que tenemos que seguirla trabajando. Efectivamente, pero también me llega algo a la mente, y ha sido el histórico hecho que se produjo, bueno, el año pasado ya, en la Plaza de la Bandera, las distintas protestas en contra de un sistema corrompido, corrupto, y quienes encabezaron ese movimiento fueron los jóvenes. Sí, fueron los jóvenes, es una muestra de que no todo está perdido, incluida la clase media y media alta, no siempre dada a meterse en ese tipo de situaciones. Se le vio allí protestando por lo que entendía en ese momento, era una política totalmente errática. Eso le lanza un mensaje a todos los políticos de todos los partidos, el dedo acusador de la sociedad se produce cuando la política no es llevada de manera decente. Hemos estado cambiando, por suerte, como sociedad, esa protesta fue algo totalmente diferente. Y pienso que tanto esa protesta como un tiempo atrás, la labor de aquella expresión social popularizada como marcha verde, también dejó sus frutos. Y hoy tenemos una lucha diferente contra la corrupción, contra la impunidad, y se cierne alguna esperanza en el horizonte de la República Dominicana. Pienso que no, la desesperanza que sentíamos de que ya esto no va a cambiar, de que estamos hundidos, pienso que las cosas son diferentes. Y están sujetas a seguir siendo diferentes, porque la sociedad no va a permitir que siga igual ya. Así es. Entrando ya pues en contexto actual, mañana está supuesto a celebrarse lo que es el natalicio, nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, en un tenor difícil en medio de una pandemia que pues no ha cesado, y nosotros tenemos el placer de vivir en la provincia denominada con su nombre, donde tradicionalmente se hacen desfiles y una cartelera de actividades, pues donde recibimos igualmente al primer mandatario o vicepresidente en su momento. ¿Qué planes tiene ya puede ser la universidad? Usted me decía que no por motivo de la pandemia, pero la ciudad, la provincia, ¿qué hay para mañana? Bueno, realmente el desfile tan florido, tan concurrido, tan masivo, que había no se va a celebrar en el día de mañana, es entendible que sea así, pero de todos modos la Comisión Nacional de Fenemérides Patrias, una institución que tiene que ver con este tipo de fechas y estos acontecimientos, si tiene previsto que se haga mañana una actividad. Va a ser sencilla en el Parque Duarte, las principales autoridades, las universidades, las instituciones sociales van a estar debidamente representadas, con el distanciamiento del lugar, eso sí, pero habrá un evento en el Parque Duarte, frente al busto del Patricio, donde habrán las palabras de algunas autoridades, y sobre todo la entrega de una ofrenda floral, para no dejar pasar desapercibido una fecha como la de mañana. Y mantener la licencia de la ciudad. Y más, Aris Leida, con estos cambios que han habido a partir de la ley que cambió los días de fiestas legales y religiosas, con estos cambios... Adelante, adelante, me escucha, hace que a veces a la gente común se le pueda tratar, a tocar cuál es el día real. Si es el que se celebra en los hechos, o es el que le ha impuesto la ley, entonces en un día como el Eduardo... Entonces usted no está de acuerdo con esos cambios, específicamente en días tan significativos. Mira, hay dos cosas, primero yo estoy de acuerdo con cumplir la ley, eso es una ley, como abogado y formado en ese sentido, y como educador no puedo decir que no se cumpla. Ahora, debería modificarse, no es posible que el día del Patricio, el día del más insigne, de todos los dominicanos, se celebre otro día. Mira que es extraño, porque el día de la Constitución, el día de la Constitución, sí se cambia realmente. Se cambia, pero... El de la restauración no se cambia, el 27 de febrero. Ni los días religiosos, el 21 de enero no se cambia, no se cambia. Bueno, los días que son de fiestas nacionales, dice la ley, de fiesta de día de la semana, en términos religiosos, no se cambia. El jueves corpus se celebra un jueves. Un jueves, lógico. El viernes santo se celebra el viernes santo. Eso es entendible, pero de igual no se cambia ni el día de la Alta Gracia, ni el día de las Mercedes, que son días religiosos. O sea, hay algunos días que no deberían cambiar. Y ese es uno de... Para que en el ideario de una juventud que ya no se interesa tanto... Y los niños que van creciendo. Pero claro, que de por sí no tienen ese seguimiento que se le daba en su momento a levantar una bandera al día de Eduardo. Entonces, ahora con estos cambios puede distanciársele más. De modo que, qué bueno que mañana se van a hacer algunas actividades, aunque sea mínima, para mantener vivo el recuerdo del Patricio y Juan Pablo Eduardo, que sobre todo en nuestra provincia, Eduardo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Roberto Neri, que estaba ansioso por hablar. Hola, Roberto. No, no es que estoy ansioso por hablarlo, porque lo que yo más hago es hablar. Si no, estoy en medio de un sol, como tú puedes ver. Despondo, me queda el muelle recién inaugurado de aquí de Miches, que lo hizo el presidente Danilo Medina en la gestión del PLD y que lo inauguró el presidente Luis Abinader. Este muelle es para recibir turistas que vienen en Catamarán. entre otras embarcaciones pequeñas y que le va a dar actividad a este muelle y a esta zona, a este municipio de la provincia del Ceibo. Más adelante te voy a mostrar parte del muelle, pero quiero darte las gracias por el invitado de lujo que tenemos precisamente previo a la celebración del natalicio de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte. Así que, licenciado, si es Radifón, un hermano, amigo, gracias por estar con nosotros allá en el estudio. Voy a compartir algo ahorita previo de tu intervención. Hablaba con Maris Leidy sobre que no vi ninguna información del tradicional desfile cívico-militar que ya tradicionalmente se realizaba en nuestra provincia de Duarte, específicamente en nuestro municipio de Cabecera, San Francisco de Macorís, donde iniciaba formalmente el mes de la patria a nivel nacional que inicia específicamente con el natalicio de Juan Pablo Duarte. Pero me llama poderosamente la atención de nuestras autoridades de la provincia de Duarte, ya que el mundo entero ya tiene un año bajo pandemia y todos, todos, nos hemos ido adaptando, todos los sectores, el sector educación, el sector empresarial, el sector comunicación, fíjate que yo estoy en Miche, ustedes están allá y estamos interactuando, pero no sé por qué no buscaron un plan de hacer el mismo desfile cívico-militar pero de forma virtual, para ponerte un ejemplo, o no a ti, sino a las autoridades, acá para la dominicana del Bronx y la dominicana de Pará en Estados Unidos se hicieron de forma virtual, ya el carnaval de Santiago, el alcalde A.B. Martínez anunció que se va a llevar a cabo de una forma entre, entre si se quiere, virtual, porque no podemos detenernos, tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo con esta pandemia que ya tenemos un año, o sea, que ya la pandemia, el COVID, es parte de la vida diaria de nosotros, entonces, ¿por qué las autoridades de allá no hicieron algo? Fíjate que el alcalde de Cicuena de la Rosa, en medio del COVID, realizó el reinado Santa Ana, entonces, no es que se llame a una aglomeración de gente, pero sí se podía hacer algo que manteniera, que mantuviese, perdón, ese espíritu de comenzar el mes de la patria en nuestra provincia de Duarte. Bueno, mira, en el caso del desfile tiene una particularidad y que eso es de alguna manera regenteado básicamente por la Comisión Nacional de Femérides Patria. Ha sido esta institución quien ha hecho una programación que pudo haber sido como tú dices, pero entendió que se haría un acto más sencillo en el parque de Duarte donde comparecerán las autoridades, habrá una ofrenda plural. Es posible que tenga que ver, Roberto, con los días de fiestas consecutivos que nosotros tenemos. Fíjate que el país está en medio de una situación económica un poco difícil. El mundo está en una situación económica un tanto difícil. Entonces, por aplicación de la ley que no podemos cambiarla, el día de Duarte en términos de fiesta legal es hoy, pero entonces hoy no se trabaja y el desfile de alguna manera conllevaría prácticamente que aquí tampoco se trabajaría mañana. En ese sentido, parece que se valoró hacer un acto simbólico. Los actos históricos no tienen que ser de tumulto, no tienen que ser muy grandes, sino significativos y pienso que se puede mantener esa memoria, mantener el compromiso social sin que se haga el desfile acostumbrado. pero, Diffo, escúnsame, escúnsame, Diffo, recuerda que estamos viviendo unos nuevos tiempos con una juventud, como tú lo dices, que está perdiendo esa parte de la historia. Hay jóvenes que tú le preguntas quién es Bullín 47, quién es Santiago Matías, quién es el Alfa, y te dan una biografía completa de esos personajes. Ahora, tú le preguntas quién es Juan Pablo Duarte y te lo dicen dudando. Ah, el padre de la patria. Ahora bien, ese desfile cívico-militar no necesariamente tiene que ser con la participación de los colegios y algunas instituciones, pero sí en la parte militar que es la que llama la atención, que es la que hace que se le dice la piel a cualquier dominicano cuando ve a nuestra fuerza aérea, cuando ve a nuestros militares, a la policía desfilando, que de hecho la policía, la fuerza aérea, tiene unos protocolos porque ellos están juntos. Fíjate que la policía anda junto, los guardias andan juntos, están acuartelados. Ellos pueden desfilar porque ellos tienen, el que tiene el virus lo aparten y el que no tiene el virus puede desfilar mínimamente. te lo digo, no es por el área de que si no se hace el desfile del siglo Comitano no hay celebración de Duarte, no. Es para poder mantener conectado a esa juventud que de una forma u otra se está desconectando de nuestra historia y recuerda que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Yo lo hago es porque yo tengo un hijo de 17 años y muchos padres que me están observando. ¿Qué pasa? Cuando tú le metes a estos tiempos cosas que le interesan a la juventud, pues de una forma u otra ellos los buscan en Google o preguntan ¿y por qué son aviones? ¿y por qué son tanques? ¿y por qué son descargas? ¿y por qué son militares? Porque llama poderosamente la atención principalmente la parte militar. A eso me refiero que se pudo haber hecho incluso menos los aviones pudieron haber volado los cielos de la provincia de Duarte igual que los helicópteros. Fíjate que la pandemia hubieron varios helicópteros una iniciativa del ejército de la República Dominicana con las banderas en grande y eso llamó poderosamente a la atención a la juventud principalmente y sensibilizó a una gran parte del pueblo dominicano en tema de la pandemia para realizar la moral realzar si se quiere la autoestima del pueblo dominicano. Entonces pudo haber hecho algo. Mira Roberto a propósito que tú decías que a la juventud se le pregunta por varios exponentes de la música urbana no solo a la juventud hay algunos viejos también que están muy claros que les gusta ya más que más que a la misma juventud ese tipo de exponentes. Con relación a lo que tú planteas pudo haber sido de todos modos para tu información y del público que sigue este programa los actos de mañana en el Parque Duarte van a ser transmitidos al país por los canales nacionales en una cadena donde el país entero va a ver lo que se hace en San Francisco de Macorís de modo que de alguna manera se va a llenar ese espacio con el vacío que dice Roberto que pudo haber sido está también el tema de austeridad porque hay que verlo también así estamos en una situación muy crítica Mira, mira mira escúchame licenciado yo prefiero yo y le doy un consejo a las autoridades que mejor no inviten a las autoridades a los regidores al alcalde y mejor que se hiciera un desfile un desfile militar traducido por los protocolos a distancia y se transmitiera ese desfile porque llama más la atención y llama a que uno investigue el por qué ese desfile porque cuando tú pones a la autoridad de hablar la juventud cambia de canal o sea un contenido ese contenido de mañana va a ser para ti va a ser para mí va a ser para Veloz que está en estos medios de comunicación pero un joven de 20 años para abajo hay pocos no digo todo pero la mayoría no le va a interesar ver ese contenido o sea te lo digo y no de una forma que yo estoy criticando lo que se vaya a hacer mañana excelente el esfuerzo que están haciendo las autoridades sino es aportando una idea para que las autoridades que tenemos no solamente en la provincia de Duarte sino a nivel nacional entiendan que tienen que buscar códigos contenido que llamen la atención de la juventud de hoy en día porque una juventud que está totalmente conectada buscando contenido diferente al contenido que lo tenemos acostumbrado fíjate que el éxito que ha tenido la educación virtual al principio todo el mundo estaba renuente pero los niños y la juventud han conectado mucho con ese tipo de educación porque le están dando algo diferente no lo monótono de todo modo de todo modo Roberto usted y yo esperamos que el próximo año no sea necesaria esa virtualidad porque haya cesado ya la pandemia y se pueda volver a ese desfile como siempre se ha hecho en San Francisco de Macorís esa es mi esperanza yo espero mira menos agradecerle a nuestro invitado por el tiempo que sacó para compartir las cosas que se que se han perdido y las cosas que estamos recatando sobre lo que es el comienzo del día de la patria o el mes de la patria mejor dicho que comienza con la conmemoración del natalicio de nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y 10 vamos ahora a una pausa porque quiero antes de irnos ir al muelle de aquí de de Miches para aprovechar Miches es un municipio muy conocido por muchos francos majorizanos principalmente por el tema que